¿Dónde está Belén Esteban? ¿Por qué no aparece en Sálvame desde el último día del pasado 2017? La revista Semana tiene la respuesta. La colaboradora ha dado una entrevista a la publicación en la que explica los motivos de su retiro momentáneo. La princesa del pueblo se ha sometido a una serie de pruebas para ponerse una bomba de insulina, un mecanismo que tendrá mucho más controlada su diabetes y que le permitirá regular mejor el azúcar. Mucho se ha especulado en los últimos días sobre la ausencia de Belén en el plato de Sálvame. Se ha hablado de contratos, de bajadas de sueldo e incluso de caída de popularidad mediática. Belén zanja los rumores afirmando que tomará medidas contra las personas o medios que difundan informaciones falsas sobre su contrato con la fábrica de la tele. Además desmiente que haya pasado por una crisis de pareja con Miguel, quien reconoce su mayor apoyo en los momentos más duros. Belén Esteban regresará pronto con más fuerza que nunca para seguir dando guerra, demostrando que aún no ha llegado la hora de desaparecer de la televisión.